El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, encabezó la inauguración del Centro Evaluador del Instituto de Administración Pública, IAP, que tiene el objetivo de crear una cultura de legalidad en los servidores públicos del Estado. Dicho espacio pretende mejorar la percepción ciudadana sobre la atención brindada en las distintas dependencias de gobierno a través de la capacitación y evaluación de los funcionarios, con el estándar ECO 105 en una primera etapa que se refiere a la atención al ciudadano en el sector público. Durante su intervención, Manzanilla Prieto destacó la importancia del hecho, pues explicó que para lograr la transformación del Estado es necesario generar en los servidores públicos el sentido de la legalidad, así como tener leyes que se logren respetar y mecanismos confiables para sancionar a quienes no lo hagan. Refirió que desarrollar este tipo de competencias en las personas que se dedican al sector público resulta fundamental para lograr la transformación de la sociedad, pues reconoció que el concepto de legalidad no es bien entendido ni transmitido por las personas. Por su parte, el presidente del IAP, Eukit Castañón Herrera, detalló que el organismo se encuentra en un proceso de reestructuración académica para ofrecer una mejor oferta en los cursos, maestrías y diplomados que ofrece, además de que ha establecido un convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que los estudiantes tengan acceso al acervo bibliográfico digital de la Casa de Estudios. Finalmente, Castañón Herrera señaló que actualmente alrededor de 800 servidores públicos de diversas áreas del gobierno se encuentran capacitando en el Programa de Cultura de la Legalidad, por lo que se comprometió a continuar brindando certeza y solidez a los conocimientos que se adquieren al interior del instituto. Cabe señalar que el Centro Evaluador del IAP se encuentra acreditado ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER, que es una entidad de gobierno federal que promueve y coordina el Sistema Nacional de Competencias, que a su vez contribuye a un mejor nivel de competitividad económica en el país, informó Parapuntual, Jorge Luis Hernández.